Así es, es una mañana fría, en Quinta Normal, llena de tristeza, pero además, como tú lo decías, de incertidumbre, porque aún no se logra establecer el paradero exacto, sin embargo, hay algunas pistas, hay algunos antecedentes que han llegado justamente a oídos de la familia y también de las policías. Sabemos que pueden haber novedades muy prontamente. Vamos a conocer, evidentemente, dentro de una jornada muy compleja para la familia, porque hoy justamente van a despedir a estos dos hermanos, en un recorrido que los va a llegar hasta la comuna de Maipú. Pero sumado a todo eso, están los antecedentes de este sujeto, que tú bien lo decías, estaba con un paradero desconocido, pero con antecedentes muy, muy conocidos. Tenemos un testimonio totalmente exclusivo, no se había conocido hasta ahora. Es otra familia que vivió una situación similar con el mismo sujeto hoy sospechoso por el crimen de estos dos hermanos. Nos recibieron en su casa, un equipo nuestro conversó con ellos, también lo alojaron, también hubo un problema. Vamos a revisar ese testimonio, esa historia reveladora, a la luz de los hechos que ya conocemos, y luego regresamos acá al terreno con la familia de Rubén y Catalina. Yo quiero saber por qué lo hizo, qué le pasó, qué fue en ese momento, pasó por su cabeza, para hacerle daño a dos personitas que lo querían mucho, que lo consideraban como un verdadero hermano. Para esta madre, no cabe duda que el responsable sería uno solo, el hombre a quien acogió en su casa y convirtió en su familia, el mismo sospechoso para... Una persona súper normal, súper bien amable, cooperativo, pero como fue pasando el tiempo, empezamos a notar rasgos, empezó a mostrar sus pistolas de foqueo, su cuchillo, cazar pokémones. Juego, pero en esos videojuegos donde... sangramiento, cortar cabez. No podía creerlo, que una persona pueda lograr convencer a dos familias. Ustedes se salvaron de una situación muy crítica gracias a tu pronta intervención, pero como alguien... ¿Tú habías abierto tu casa anteriormente a un desconocido como él o no? Él, cuando uno conversaba con usted, como que tenía ese poder de convencimiento, de decir las cosas, y uno de buen corazón, ¿qué es lo que hace? Abre las puertas de su casa y dice, pucha, ya con mi señora conversamos, ya ayudemos, le démosle una mano. Tiene que salir adelante, pucha, está sin casa, ¿qué va a hacer en la calle? Entonces, básicamente eso, entonces nosotros, en base a eso nosotros le abrimos nuestra casa. Por acá, Tonka, los saludo. ¿Cómo era en el día a día? ¿Cómo era desde lo más cotidiano? Buenos días. ¿Compartían la mesa juntos? ¿Conversaban? ¿Qué lo ofuscaba de la parte del chico más bueno? ¿Y cómo mostraba también ese lado más...? En el caso de él era... habían días. Habían días que él se levantaba temprano, por ejemplo, ayudaba aquí en la casa, me ayudaba a hacer el aseo, de repente, a veces no quería comer, no almorzaba, no tomaba desayuno, nada, pasaba todo el día. Después en la noche lo veíamos que se levantaba, iba a jugar videojuegos, pero era así, así, era como bipolar, un día bien, un día mal, un día bien, un día mal. Es interesante lo que describe Jaime en el alcance de que tenía estos comportamientos tan erráticos, bipolares. Decirle, y ya vamos a ir en un rato más, a nuestros expertos que están escuchando atentamente sus palabras, porque están tomando nota, tratando justamente de configurar el perfil de este sujeto. Pero preguntarle además también por sus nexos familiares, ¿qué nos puede decir respecto a la familia de este sujeto? ¿Las amistades? ¿Las tenía...? ¿Qué sabe? ¿Qué recuerda? Es que básicamente yo, lo único que le pregunté, y él me contestaba, que estuve viviendo con su mamá, con su hermano, y que tenía problemas, que después lo habían echado, que ya no tenía más contacto con su mamá. ¿Lo habían echado por qué? De hecho, y que, aparte que él, ahí sí que no, 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 él no contaba el por qué. Yo le preguntaba, ¿por qué te echas? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué tu mamá? No, por cosas, me dice, por cosas que pasaron. ¿Amistades? Más básicamente eso. ¿O era un hombre solo? Mire, no, prácticamente él nunca me comentó, oye, tengo este amigo, esto, no, nunca él conversaba, conversaba con mi hija, sí, con mi hija, entre ellos tenía su diálogo, pero conmigo nunca me contó, siempre era callado, siempre era, no contaba mucho de su vida psicocultiva, o sea, los puntos innecesarios. ¿Algún amigo en la casa que él hubiese traído en algún momento? ¿Alguien? No, 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 nunca, no, nunca. ¿Y cómo era la relación con ustedes? No, nunca trajo a alguien. ¿Alguna vez discutió con ustedes antes? No, la relación con nosotros era... Cuéntenos, por favor, don Jaime. No, 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 sí, era respetuoso, era respetuoso, no, él era respetuoso con el núcleo familiar. Incluso, imagínense, una vez él contó que nunca le celebraron un cumpleaños, un cumpleaños, y le celebramos un cumpleaños, le mandamos a hacer hasta una torta, y él dijo, hoy, primera vez que me celebran un cumpleaños, hasta ese punto. Entonces, después uno se va enterando de cosas, que es lo que pasó, y al final uno dice, pucha, ¿era verdad? A lo mejor todo era mentira. Bueno, quiero comentar algo, y luego voy con una pregunta. Nos han consultado mucho por qué no ponemos la imagen de este presunto autor, y debo explicarle a toda la teleaudiencia que es por restricciones legales, no es porque queramos defender la identidad del principal sospechoso de dos macabros crímenes. Jaime, vuelvo a este carácter abierto, yo soy sureño, los sureños en general abrimos la casa muy fácilmente, mi familia siempre me discute aquello, tú traes gente de esta casa que no conocemos, porque tenemos esa tendencia, pero también en el caso tuyo y de la familia que ha perdido a dos seres queridos, se nota que hay una bondad especial, ¿tú crees que él tenía un rasgo de capacidad de seducción, de influencia, que lo hacía una persona muy especial? Hablo de una suerte de inteligencia emocional para poder convencer a personas como tú, o a la familia de los dos fallecidos. Por supuesto, tenía esa habilidad, si ustedes comparan con la familia de estos dos chicos que fallecieron, y con respecto a nuestras familias, el mismo operante, o sea, la misma forma de llegada, la misma forma de transmitir ese, como uno dice, de pobrecito, chuta, que lamentable, pucha, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo, que va a ser en la calle, o sea, es lo mismo, el mismo operante de la familia, de todos los chicos con la familia de nosotros. Pero es alguien que te desconcierta también en un momento dado, Jaime, y quiero también ir a esa instancia, porque es alguien que en su sumisión, en su obediencia, de repente tiene un cambio conductual importante, cuando entonces empieza a manifestarse violento con tu hija. Cuéntanos de esa instancia, ¿qué pasó? No, pues, al pasar el tiempo, empezamos a ver que había, empezó a haber como una obsesión con mi hija. Mucho, por ejemplo, mi hija salía, él iba detrás, mi hija entraba, él iba detrás, mi hija estaba sentada en el sillón, él estaba ahí sentada en el sillón, entonces yo le decía a él, oye, ¿qué te pasa? Le dije yo, que tanto seguimiento está ahí, ¿te gusta mi hija? Le dije yo, que anda ahí detrás de él. Y él me decía, no, si a mí no me gustan las mujeres, yo no me gustan los hombres, y soy homosexual, y yo, ¿cómo se le ocurre? Yo, no, no, si es que es mi amiga, y yo cuido a mi amiga. Pero nos dimos cuenta que al pasar el tiempo de no haber nacido, empezó a haber mucha obsesión, mucho seguimiento, y gatilló en lo que mi hija había explicado la nota, que una noche se metió a su cama y prácticamente quería abusar de ella, y como ella gritó y todo eso estaba más al lado de la pieza, yo lo tomé y prácticamente le pegué y lo echamos. Y de ahí se acabó todo el tipo de relaciones con él. Pero ahí comenzó, don Jaime, ahí comenzaron las amenazas. Y esto siguió, ¿sí? Claro, empezaron muchas amenazas, mucho, incluso llamó a mi hija, le dijo, te voy a hacer reventar, te voy a joder a ti, te voy a joder a tu familia, esta no te la voy a apelar, yo voy a hacer lo posible para que no sean felices, y todo eso le decía, y siguió siempre en el tiempo. Lo que nos lamento, lo que más sentimos es que nosotros hicimos las denuncias pertinentes, contamos, fuimos a Carabineros, en investigación, hicimos las denuncias que corresponden, y nos fuimos escuchados. Y si hubiéramos sido escuchados, quizás lo que le pasó a la señora Claudia, a lo mejor se hubiera evitado. Te lo hizo así muy claramente, don Jaime, porque te siguió el protocolo como familia, lo hicieron, realizaron la denuncia, por supuesto, uno viendo los antecedentes, conociendo su historia, pensamos que se podía haber evitado. Quiero contarle, quédese con nosotros, por favor, don Jaime, que Rodrigo Pérez está bien con otros testimonios, parte de la familia y de los vecinos, Rodrigo, porque cuando uno escucha los testimonios de la señora Claudia, también habla de ahí, de una especie de obsesión o de un cariño extremo hacia la señora Claudia, incluso la posibilidad de haber tenido celos de parte de la muerte que le entregaba a ella, a sus propios hijos, Rodrigo. Sí, no, y estábamos muy atentos, escuchando lo que decía Jaime, agradecerle, por supuesto, a Jaime su testimonio. Y Paula decía, bueno, qué rabia, qué impotencia, porque esto ya había pasado antes y hubo una denuncia. Hubo una denuncia, yo creo que si hubiesen hecho caso a esa familia, esto no habría estado pasando. Yo creo que esa familia no le hicieron caso porque no hicieron esto, no pidieron justicia a esto. Yo creo que si hubiesen hecho justicia hace primer día, mis sobrinos no habrían estado como están. Ojalá lo pillen, lo pillen y haya justicia por mis sobrinos. Paula, ¿y qué te pasa cuando tú escuchas esta historia de don Jaime? Es muy descriptiva además, ¿no? De cómo finalmente sale de la casa este hombre. ¿Te hace sentido lo que cuenta él respecto de su personalidad, respecto de cómo llegó a la casa y cómo finalmente terminó saliendo? Claro, porque es lo mismo que me cuenta mi hermana. Llegó haciéndose la víctima, el pobrecito. Mi hermana lo cogió porque es de corazón bueno, pero lo hizo con amor, yo creo, para ayudarlo. Pero que le hubiese pagado como le pagó. Le quiero preguntar a Alex también, permiso Paula. Le quiero preguntar a Alex también, si te puedo acercar un segundito. Claro, porque la historia que nos está contando Jaime ahora es la historia que nosotros escuchamos ayer, de hecho. Telefónicamente, cuando se comunicó con nuestro programa y nos cuenta esto que hasta entonces no sabíamos, no conocíamos. ¿Qué te pasa cuando escuchas la historia de Jaime? Molestia, rabia nomás. Rabia al saber que, como decía mi hermana, que hay denuncias, que se están sabiendo que hay más y más denuncias relacionadas al mismo tema que le pasó a los sobrinos. Discúlpame, Alex. Sí, hay más denuncias. Discúlpame que te interrumpa. Primero nada... Estamos diciendo más denuncias y me agradece. Sí, primero, gracias una vez más por conversar. Lo que estás señalando es muy serio. Dices que hay otras denuncias similares a las que habría entregado ayer por la mañana Jaime desde el Tavo. Sí, exacto, Sergio. Hay más personas que han vivido lo mismo. Hay dos personas más que se han contactado y han mandado información que han sucedido lo mismo. Y este tipo, como tenía la buena voluntad de andar amenazando a las menores, entonces por eso muchas veces no han dicho nada. Alex, cuando hablas de lo mismo... Es este tipo. ¿Cómo lo podríamos describir? Porque estamos hablando... Sí, Sergio, disculpa. Por favor, adelante, Rodrigo. Estamos hablando que hay más denuncias, pero hay personas que pusieron esta denuncia y tampoco fueron escuchadas, como dice Jaime. Exactamente, exactamente. Ustedes mismos dicen, ustedes mismos están escuchando que don Jaime vio cuando quiso abusar de la hija. Hay una denuncia, la hija ha sido amenazada, ha ocupado un montón de chis para amenazar a la niña y no se hizo nada. Y así sucesivamente han llegado mujeres que se han comunicado a un medio de nosotros y han informado que ha sucedido lo mismo. Otras han denunciado y otras se han callado por temor. Por temor es la misma amenaza. Es exactamente amenaza. Sergio, disculpa, te interrumpí. No, 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 quería precisar, solo quería precisar que es lo mismo. Lo mismo es una tendencia agresiva con mujeres menores de edad, intentos de abuso o explícitamente daño corporal, uso de utensilios, en fin. La misma característica, Sergio, la humildad, hacerse la víctima, hacerse la inocente, que no tenía donde vivir, que prácticamente era el mendigo más grande que existía en la casa y después abusaba de la confianza que le daba a la familia, como lo hizo con la familia de mi hermana. Yo le quiero preguntar a Fernando, Fernando es hermano de Rubén y Catalina. Yo no sé si en algún momento tus hermanos te comentaron sobre este sujeto que estaba viviendo en la casa, cuál era la relación con él, qué es lo que decía, no sé si conversaron sobre eso. De primera instancia conversaron conmigo, pero fue algo, para mí fue algo tercero plano, fue como que una familia viviera en la casa. Yo conversaba solamente con ellos, cómo estaban, nos mandábamos cosas. ¿Qué hablaban de él? Decía, no, muchas veces un tipo reservado, pero sí amable, conversaba con ellos, jugaba, salían al parque a jugar, salían a comprar juntos, compartía el tiempo que tenía él, compartían ellos. Se habría ganado la confianza de la familia. Claro, se habría ganado la confianza de todo en la casa que vivía, en el núcleo. ¿Nunca hubo algo raro, algo sospechoso, algo que hoy día a ti te haga sentido a la luz de lo que ya todos conocemos? Mire, yo, esto fue hace o menos harto tiempo que yo conversé, bueno, esto no fue un comentario que yo lo dije a modo núcleo familiar, esto yo lo conversé como mío propio y cuando yo estaba en mi lugar de trabajo, cuando me dijeron que, bueno, mi mamá me contó que entró un colega a la casa porque no tenía donde quedarse, yo me quedé con esa pequeña espina en la cabeza diciendo que si queda alguien en la casa extraño que no conoce, es raro. Y esa fue la primera instancia que yo dudé de que él llegara, pero fue a modo de extraño nomás. Y ahí tuve ese pensamiento y de ahí nada más. Y los chiquillos no me decían nada, todo lo contrario, me decían, no, es simpático, conversa con nosotros. Pero más allá de eso, no les pregunté. No veía nada raro. Nada, o sea, tampoco comportamientos de ellos cuando los veía, no veía nada. Fernando, tú ayer hiciste un llamado porque hasta ahora no tenemos noticias respecto de su paradero. Sí, hay algunas pistas, hay algunas pistas. Nosotros ayer hablamos sobre eso, de hecho. Le comentamos a la gente para que, y aquí le volvemos el llamado, para que si usted tiene información respecto del paradero de este sujeto que es sospechoso en este momento, que la justicia tiene que investigar, pero que al menos debe acercarse a la brigada de homicidio y a la policía de investigaciones para entregar su declaración. Tú ayer le hiciste un llamado, lo interpelaste a él directamente. Claro. Porque probablemente él pueda estar viendo esta entrevista. No sé si quieres hacer el llamado nuevamente. Repetir el mismo llamado de ayer nomás. Entrégate, o sea, por mi parte, aquí nadie te está amenazando. Yo por lo menos, yo no te estoy amenazando. Haces lo que tenés que hacer, entrégate, enfrenta la justicia nomás. Es lo que corresponde, o sea, no puedo decirte más, no te estoy diciendo, si te pillo te voy a matar. No te estoy diciendo nada de eso. Entrégate, devuélvete y enfrenta la justicia como corresponde. Y la justicia mínimo cadena perpetua. Paula, ¿usted confía en que él pueda escucharlo a ustedes en un momento sumamente doloroso, en un día, en una jornada compleja para ustedes, para que tome conciencia y se pueda acercar a la policía a entregar su testimonio? ¿Te confía en que él lo pueda ayudar? No va, no lo va a hacer. ¿Por qué un maldito? No lo va a hacer. Anda escondiéndose como una rata. Y debe estar escondido por ahí. Disculpen, pero debe estar escondido como una mierda. Entendemos perfectamente su rabia. Le quiero despedir. Y darle la gracia a toda la gente que uno no conoce, que se acercó a la iglesia a darle el apoyo. Mucha gente puso globitos. Paula, quería estar acá justamente para agradecer a toda esta gente. Nosotros nos pusimos acá, ¿por qué? Porque estamos muy cerca de la iglesia y entendemos su dolor. Y ella simplemente quería agradecerle a esas personas anónimas que han puesto un globito en sus casas justamente para dar una muestra de cariño hacia la familia. Le vamos a dar un segundo a Paula para que pueda recomponerse y seguir conversando con nosotros. Me parece muy bien darle el respiro a la familia. Una familia que además se hace presente y la razón por la cual lo hace una y otra vez, lo hemos visto además en el matinal, es para darle visibilidad a este caso. Hay preocupación allí donde tú te encuentras en el bosque, pero también hay preocupación allí en el tabo. Jaime Quezada que ha extremado las precauciones, ha dado la voz de alerta y para aquel principal sospechoso la policía está. Jaime Asustado, porque él conoce, disculpe, él conoce la casa por dentro y por fuera. Entonces sabe cómo quizá entrar, salir. Sí, todos los movimientos. Sí, uno en la noche no duerme, aquí uno sabe todos los movimientos de acá de la casa. Mi pregunta para usted, esos últimos mensajes que recibió su hija, esas amenazas, ¿usted entregó esa información a la policía? Siempre se estuvo entregando la información, siempre se iba entregando, siempre se estuvo llamando a carabineros, siempre se fue a la comisaría, siempre se estuvo entregando la información. Sí, incluso en abril del año pasado, como no, mi hija publica como una funa contra él y ahí mismo dice, como nosotros no hemos sido escuchados por la justicia, me llevo a publicar. Y en esa funa, mi hija puso realmente como era él, por psicópata, todo lo que él hacía, todo como era él, el perfil, pero ni aún así fuimos realmente escuchados. Jaime, hemos podido, a partir de tus palabras, tratar de configurar rasgos. Estamos hablando de un hombre que se presenta afable, hasta sumiso, un cordero, después se asoma como lobo, es sospechoso. Es un hombre, además, también que como guardia de seguridad, muy importante, Margarita, hemos escuchado como sus compañeros relatan su propensión inmediata a la violencia. ¿Tiene armas cortopunzantes? ¿Tiene un bastón eléctrico? ¿Tiene gas pimienta? Utiliza todos los elementos sin parpadear. ¿Qué puedes tú dibujar en términos del perfil de este sujeto? Margarita, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, Maro, buenos días. Buenos días a las personas que están en sus casas. Bueno, fíjate que voy a volver a aclarar lo que tú dijiste en un momento, Sergio también lo dijo, este es un presunto doble homicida. Bajo eso vamos a trabajar porque es importante aclararlo. Y bajo la información que nos han entregado los distintos testigos, fíjate, Amaro y las personas que están en sus casas tienen que considerar tres elementos. Uno que tiene que ver con la seducción. Cuando una persona seduce, tiene un encanto superficial. Y ese encanto superficial tiene que ver con mostrarse tímido, mostrarse inhibido, mostrarse como una persona que no podría hacer nada. Y además, fíjate que la utilización del otro, que tiene que ver con la manipulación, es victimizarse. El victimismo es otra forma de manipulación. Entonces, esos elementos nos van a dar que esta persona, con esos elementos, Amaro, se gana la confianza del otro. Entonces, el otro empieza a pensar o a creer que es una persona que no podría ser peligrosa. Pero al poco tiempo, él empieza a mostrar estos cambios que la gente, obviamente, por un conocimiento, dicen que a lo mejor tiene un cambio de ánimo, que es bipolar. Pero eso tiene que ver con un estilo de los cambios de emociones que él experimenta. Porque además, fíjate que cuando va a entablar un vínculo con el otro, no es un vínculo real, es un vínculo utilitario. ¿Pero cómo te das cuenta de eso, Margarita? Por ejemplo, ¿cómo te das cuenta? Por toda esta utilización. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Solamente para entregar un comentario. La señora Claudia entregó cierta información, dice, nunca mostró un acto de violencia, lo estoy leyendo textual, o sospecha de que nos iba a hacer daño. Él nos cuidaba. Era una situación en que yo estaba muy tranquila, muy feliz. Siempre vi cómo cuidaba a mis hijos. Eso es la señora Claudia Margarita. Claro, pero es exactamente, Tonka, es una selección de alguien. Es un vínculo selectivo, es una utilización. Pero fíjate que igual yo, con todo el respeto, voy a discrepar un poco de eso. Porque él igual mostraba conductas violentas. Recordemos que los testigos que hemos visto dicen que en el supermercado él tenía, como era guardia de seguridad, tenía conductas un poco más violentas o agresivas. O que se mostraba como una persona que, como lo dijo Amaro, con gas pimienta o con ciertos elementos que van dando cuenta de algunos rasgos de personalidad. Y es muy probable que este acercamiento tenía que ver con un rasgo utilitario que estaba haciendo él, estaba utilizando a estas personas. Margarita, es que, ¿sabes lo que me pasa? Y perdona que te interrumpa, pero esta suerte de manipulación, este ejercicio del que tú hablas, en el que además, por un lado se muestra como una víctima, pero por otro lado, habla de los cuchillos, habla de que era guardia de Pinochet, habla de que era un tipo de, a sangre fría, y pienso, y pienso en la gente, y con todo respeto, aquí hay muchos que se pueden ofender, pero, ¿ustedes han escuchado la dinámica de gente que juega juegos de guerra finalmente? El léxico es, te voy a matar, te vas a morir. Hay un uso en el lenguaje hoy día de cientos, de miles de personas que juegan, alucinan con volar, con todo respeto, con asesinar al otro. Entonces, quiero señalar, ¿cómo uno puede entender quién es quién hoy en día? Porque ese perfil de manipulación, ese perfil violento, hoy día, pareciese muy común, Margarita. Son cientos las personas que hablan así, que juegan así, que se entretienen así. ¿Cómo tú puedes comenzar a leer quién es quién en esta sociedad? Lo que pasa, Sergio, es que existe cierta predisposición. Si nosotros nos planteamos en la hipótesis de que esta persona tendría características psicopáticas, hay cierta predisposición, pero hay que recordar que uno también puede aprender ese tipo de comportamiento. Y fíjate que es tan peligroso, y qué bueno que lo tocaste, porque la verdad de las cosas es que los videojuegos, las personas que hacen esos juegos muy violentos, están internalizando violencia, porque el ver tiene que ver con que te haces una idea. Y cuando tú te haces una idea, la gente cree que es inocuo. No, es idein e idenain. Estás aprendiendo, estás moldeando un comportamiento. Si no, citemos a Zimbardo, que en la década de los 70, psicólogo social, se dio cuenta que con solo ver comportamientos de roles, tú puedes replicarlo. Él hizo una cárcel artificial para la gente que quiere indagar en eso. Por lo tanto, siempre son peligrosos que muchas personas estén tantas horas al día absorbiendo. Y eso significa, Sergio, que muchas personas pierden los límites. Por eso que ahora la policía dijo, por favor, no muestren la imagen, porque muchas personas podrían tomar la justicia por sus propias manos. Y eso tenemos que verlo en un proceso, si todavía hay que hacer ese proceso, para no fomentar la violencia. Don Jaime está en el tabo. Él ofreció su casa, abrió las puertas de su casa a este hombre. Cuénteme, don Jaime, ¿mostraba en la familia él su mochila, las armas, lo que hacía, cómo las manipulaba? ¿Alardeaba de eso frente a ustedes? Sí, 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 sí. Él siempre andaba con una mochila chiquitita que de atrás traía el logo del Pokémon. Entonces él andaba con esa mochila y siempre andaba dentro de, andaba con una pistola de jogueo, su cuchillo. Siempre, siempre es a la verdad de que, y a mí me contaban cuando, no, yo cuando estaba en el supermexcab y a un mechel, yo soy el primero que salto, el primero que yo tiro, yo me pongo de frente y yo les pego y ese tipo de actuaciones. ¿De hecho se le quedaron unas pistolas acá? Sí, de hecho se le quedó una pistola de jogueo que la tenemos ahí, ahí está guardada, y eso le quedó a él aquí, cuando pasó lo que pasó y como la forma que se fue, una de esas se le quedó acá. Y cuando él mostraba, le contaba estas cosas, y le mostraba las armas, las pistolas de fogueo, ¿no sentía usted una leve amenaza hacia su persona o hacia los otros miembros de la casa, o lo hacía casi como un juego? ¿Cómo lo describiría usted? Bueno, en el caso mío yo lo veía como un juego, como todo cosa que hasta este está largando, está tratando de ser agrandado, porque yo le digo, oye, flaco, así como está, y yo te pego un puro copo, te voy a dejar ya, por allá te voy a dejar, te dije yo, y se reía, entonces lo veía, yo en el caso mío lo veía como que era como un juego. Yo quiero ser majadero con algo y reiterarlo, Hugo Bustamante, quien hoy enfrenta, está enfrentando en estos momentos el juicio por la muerte de Ámbar, fue guardia, con un nutrido prontuario. Estamos hablando de este otro hombre, también, nuevamente, guardia. ¿Dónde están los perfiles psicológicos? ¿Dónde están las exigencias a la hora de contratar a estas personas? Personas que incluso son desvinculadas, en el caso de este sujeto, este sospechoso del cual estamos hablando, desvinculado de un local por su uso excesivo de fuerza, y aún así, sigue después ejerciendo como guardia. Ahora, no me quiero despistar de lo que nos convoca. ¿Dónde va a parar un sujeto que en estos momentos se da a la fuga? ¿Cuál sería su destino probable? No sé qué piensas tú, Carlos Collao. Sí, la verdad, Amaro, es que normalmente este tipo de personas, cuando quieren darse la fuga, y obviamente no ser, obviamente, tomadas por las policías, hoy día tenemos una situación muy especial con respecto al día a día. Este tema de usar mascarillas, ya puedes usar un gorro, y por lo tanto, no va a ser una persona fácilmente identificable. Sabemos que además tiene un tatuaje muy particular en una de sus manos, por lo tanto, la gente va a estar pendiente de eso. Una herida, entiendo, ¿no, Carlos? Es una herida. Es una quemadura. Una herida, una quemadura, exactamente. Una quemadura en la mano izquierda. Entonces, ese tipo de características la gente podría tener acceso para poder verla y poder tratar de identificarlo, pero hoy día las condiciones normales con las cuales nosotros nos desplazamos, van a atender en favor de esta persona que está eludiendo a la justicia. No es simple poder encontrar a una persona cuando se da la fuga. Esta persona, obviamente, que trata por todos los medios de no ser habida, trata de no tomar contacto con la gente para que sea reconocido, y por lo tanto, no es tan fácil. A veces nosotros tendemos a decir, oye, van dos días y la policía todavía no lo logra encontrar. Claro, las búsquedas son así, son lentas, son complejas, porque ¿para dónde comenzamos? Entonces, por lo tanto, sí es importante, y volvemos a hacer ese llamado a la gente, que si alguno de ellos reconoce a esta persona y entregue, obviamente, una información fidedigna. Y respecto al tema de los guardias, ya vimos ayer, incluso la madre de los menores también dijo que había sido desvinculado del trabajo porque no tenía el curso de OS10 de carabinero. También lo aportó en otro medio de comunicación. A propósito de eso, y esos testimonios para Margarita, que nos puede dar alguna luz de entender qué fue lo que pasó, sobre todo tomando las palabras de la señora Claudia, que se sentía muy tranquila con lo que estaba pasando en la casa. Digo, había una confianza, se sentía feliz de la relación incluso de este hombre junto a sus hijos. Dice, vivió como un año con nosotros, él llegó en mayo a la casa, quiero aclarar que no arrendaba la pieza, yo se la ofrecí para que no estuviera solo. Ella sabía que él estuvo en el cename, pero hay algo en particular. Ella dice que quizás sintió celos de parte mía, de tanto amor que yo le entregaba a mis hijos, porque varias veces me indicó y me decía, Claudia, a mí me hubiera gustado que mi mamá fuera así. O Claudia, me hubiera gustado que mi mamá se hubiese preocupado de mí. Cosas así. Y yo le decía, bueno, quizás no ocurrió en ese momento, pero ocurre ahora. Creo que fue eso, un arranque de celos, rabia que generó que esta persona procediera de esta manera tan terrible. Qué horrible para Claudia. Qué horrible. Claro, es terrible, pero fíjate, Tonka, que en realidad, claro, son apreciaciones, pero entendemos también, ¿no? Y eso es muy importante que cuando ella está dando cuenta de ese comportamiento, y como ya tenemos más antecedentes, esos comportamientos tienen que ver a la manipulación, a la seducción, al engaño que estaba haciendo él de esta situación. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros no podríamos descartar que estos actos hayan sido absolutamente planificados, preparados, porque además también entendemos que él preparó su partida. Sí, pues. Él preparó su partida, él no escapó, así como salió, sino que él se llevó todas sus cosas. Él, de alguna forma, sí, efectivamente. Entonces, esto estaba planificado, esto es parte, aunque suene doloroso, de su manipulación, y estamos hablando acá de personalidades con un fuerte carácter psicopático. Ya, fíjate que el psicópata, siempre lo hemos dicho, y esto en términos hipotéticos, pero siempre hemos dicho que el psicópata es muy seductor, es muy encantador, inclusive es muy creíble al principio. Y además sí debe haber utilizado el victimismo. O sea, ¿quién más victimizable decir que pobrecito él quería que a lo mejor hubiese tenido una madre así, que él vivió tan triste? Entonces, ese perfil hacía pensar que él era una pobre persona que estaba carente de afecto. Margarita. Y en realidad estaba escondiendo otro sentido de su comportamiento. Hemos conversado ya en un par de oportunidades. Es un dato que no está 100% claro, pero se ha mencionado que él eventualmente habría sido parte o habría estado viviendo en el cename. No quiero prejuiciar, por supuesto, no quiero establecer que todo lo que ocurre ahí genere este tipo de conductas, pero la ausencia de los padres, una crianza en un espacio de reclusión finalmente, ¿puede modelar tu conducta? ¿Puede modelar tu personalidad? Por supuesto, Sergio. Y sabes que yo igual me hago responsable de esto, pero fíjate que en el cename sabemos que no andan las cosas bien. Lo sabemos. No es un secreto. Y hay que ser firmes y claros con este tema, porque efectivamente el cename, como es acéfalo, porque no tiene un orden, una cabeza, hay distintas unidades y que funcionan como quieren, fíjate que efectivamente, si traen una predisposición y el ambiente adverso, un ambiente que en realidad es carente de una preocupación efectiva y real por ese entonces con menores de edad, puede provocar aún más. Recordemos lo que vivió también el Tila. ¿Ya? Uf, el caso del niño. Una cosa, solamente un paréntesis, en la conversación volvieron a hablar, hablaste tú de la planificación y los teléfonos celulares. Rodrigo Pérez, ¿qué pasó con los teléfonos celulares? ¿Los fueron a buscar? Porque eso quedó pendiente en la jornada de ayer, y aparte lo decía Carlos Collado también, que puede ser clave en cuanto a la investigación. Rodrigo. Sergio Amaro Tonka, antes de entrar a conversar con Camila, quiero comentar que justamente es el miedo de las personas, justamente de la familia, porque lo han visto, según indican, aquí en el litoral, situación que están alerta a los vecinos, situación que ha sucedido también con personas que lo han confundido, que los han golpeado incluso, porque la gente quiere hacer justicia. Pero te quiero mostrar algo, o les quiero mostrar algo, y que se le quedó aquí en la casa. ¿Y qué es esto? No, ¿qué es eso? Es una pistola a fogueo. Pero que de todas maneras, mirarla, intimida, da miedo, situación que eso lo puede compartir Camila, aquí conversando con nosotros, y cómo lo ha vivido, porque ella lo conocía, lo conoció, y también fue amenazada. Camila, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Primero que nada, me dan un espacio para poder mandarle un mensaje a la familia. Claro. ¿Sí? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Me quería mandar mis más sinceras condolencias, que en el momento que yo me entré, todo lo que estaba pasando, en gran parte sentí una impotencia demasiado grande, porque pude haber sido yo, lamentablemente, fueron esos niños, le arrebataron un futuro que tenían, y me afectó mucho. En el momento que me enteré, quedé en el estado de shock, pero del momento uno dije, voy a ayudar a que lo encuentren. Y eso he hecho durante todos los días, la verdad. Le quería mandar mis condolencias, más que nada, que me encantaría poder viajar, y poder darle mis condolencias de manera presencialmente, presencialmente impotencia. ¿Por qué? Porque yo pasé acoso de parte de él, llamadas, amenazas, intentó abusar de mí, cosa que yo lo hice saber, yo avisé a la justicia, cada vez que pasaba algo, llamada, amenaza, mensaje, yo me aceptaba a la comisaría, pero nunca se hizo nada. Tuve que tomar los medios de tener que funcionarlo por mis redes sociales, intentar hacerlo lo más posible. Y dentro de eso, dígame. Camila, lo que nos cuentas es feroz. Todo lo que está pasando es terrible, pero esa pesadilla no ha cesado en tu historia, porque esto ocurrió a comienzos del año pasado, pero estos mensajes y estas amenazas no se detuvieron, entiendo, hasta hace pocos días. ¿De dónde has sacado fuerza para enfrentar estos minutos, Camila? Exacto. Exacto. Desde que pasó ese tema de que intentó abusar de mí, ahí comenzó todo el infierno en mi vida, porque las llamadas, mensajes, Instagram, fases, eran un sinfín de cosas con las que yo tenía que lidiar día a día. De verdad que era día a día. Yo ahora en la actualidad, a mí me llama un número desconocido y a mí se me corta el cuerpo. Es un proceso demasiado difícil con el cual he tenido que lidiar y he tenido que seguir con mi vida de una manera normal. Yo salgo de mi casa y yo no salgo de manera segura, no salgo de manera tranquila. Tengo que estar mirando a todos lados y tengo que cuidarme más de lo normal por miedo a que él aparezca y me haga algo. Porque siempre tuve esa sensación de que él me iba a hacer algo tras las amenazas que a mí siempre me llegaron de él. ¿Sale? Tú como víctima deberías contar con un cierto resguardo, con el apoyo psicológico para salir adelante, pero sin duda no estás segura, no te sientes segura y más en esta situación. Cuéntame, ¿cómo lo conociste a este hombre? Nos dicen todos que en primer momento siempre las relaciones son buenas, se transforman en un buen amigo, se muestra débil, se muestra silencioso. ¿Qué nos podrías decir tú? ¿Cómo lo describirías tú a este hombre? Respecto a la primera pregunta de cómo lo conocí yo, yo lo conocí cuando tenía como 16, 17 años. Era menor de edad. Lo conocí a base de que él era hermanastro de la persona que actualmente es mi amistad. No voy a hablar sobre el tema de ella por respeto a su privacidad, pero también pasó cosas muy similares a lo que yo pasé también con este personaje, siendo que era su hermanastro. Es demasiado fuerte. En primera instancia que yo lo conocí, se vio una persona demasiado respetuosa, simpático, humilde. No se la había encontrado como nada negativo. Él contaba que él trabajaba, que desde equipo él luchaba por salir adelante, que quería tener su casa, que le gustaba su trabajo, que era su pasión. cosas normales que hable más que nada. Camila, en algún minuto la forma en que te trataba cambió. ¿Qué fue lo que cambió en la relación entre ustedes dos de ser buenos amigos? Tú lo apoyaste, le abriste las puertas de tu casa, generaste la confianza con tu familia. ¿Qué fue lo que ocurrió que tú sentiste que él empezó a ser diferente? Te quiero pedir que me esperes breves minutos para tu respuesta, Amaro. Yo quiero mostrarles y compartir con ustedes algo que conmueve y conmueve cuando estamos viendo el cortejo fúnebre y cuando estamos viendo el desenlace de lo que ha sido esta fotografía. Aquí el principal sospechoso que hoy está fugado, pero vean ustedes el semblante de los niños. Vean además también la mirada, la confianza, la alegría. Y esta fotografía es lo que nosotros tenemos que también analizar y analizar con la pericia por ejemplo de una persona experta en ello, psicóloga forense, Margarita Rojo, para poder determinar qué tipo de personaje es este. ¿Es un hombre que está luchando contra su naturaleza o finalmente es un depredador, es un cazador, es un hombre verdad que planifica todo esto? ¿Qué es? ¿Quién es? Esa es la gran interrogante cuando uno abre las puertas de su casa y después tiene desenlaces tan trágicos como el que estamos visitando hoy, esta semana, a partir del dolor que sufre esa familia. Todo eso a la vuelta de esta pausa. ¿Cambió la relación? ¿En qué minuto tú sentiste que él se volvió diferente contigo? Sí, efectivamente, Tonka, antes de que nos pueda dar la respuesta, Camila, te vamos a comentar que nos sorprende mucho la forma, la inteligencia, cómo actuaba, todo premeditado frente a las distintas acciones que él cometía. De igual forma como lo hizo en el bosque con la caja, con su mochila, también instaló este tipo de cámaras, una que se le quedó justamente y que al momento de irse retiró todas las cámaras que él mismo había instalado en esta casa que le permitieron por supuesto hacerlo. Esa es una de las cosas que también a la familia lo tiene muy temerosa, con mucho miedo y eso es lo que queremos saber, Camila. Sí, claramente él cuando llegó acá, después llegó la temporada de verano en enero, nosotros tenemos un negocio familiar y por mayor seguridad dijo, no, pongamos cámaras, todo, bla, 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 y se puso una cámara aquí en la entrada principal, se puso ahí una afuera, una en el negocio y en distintos puntos de la casa para mayor seguridad. En el momento en el que él le tocó irse, él desactivó todas las cámaras y se le quedó solamente una, que fue esa que estaba puesta aquí en la puerta de la entrada principal y se le quedó impresionante. Tom que preguntaba que es sobre el perfil, sobre... Sí, yo quería, quería Alejandro... ¿Cómo lo más existe? Ya. Adelante, Camila. Sí, cuenta, mamá. No, yo quería, quería preguntar lo siguiente, Camila. Perdona, es que como se da, se da el desfase justamente porque están ahí en el tabo, el desfase de audio, pero quería preguntarte algo que después vamos a elaborar junto a Margarita Rojo, pero mi duda es la siguiente. ¿Este es un hombre que lucha contra su naturaleza o es un hombre que se sabe violento y planifica, camufla, engaña? ¿Cuál es tu parecer? Para mi parecer él es una persona que camufla. Él demuestra ser una persona buena y por dentro está lleno de maldad porque para haberle hecho eso a un niño y haber hecho tantas cosas a muchas niñas es una persona que está llena de maldad que está muy mal psicológicamente. Pero él demuestra todo lo contrario. Es una secuela que eres guiada. Yo creo que debe ser de toda su vida porque lo sabe manejar muy bien, sabe manipular muy bien a las personas y hacer quedar bien. Ese es el punto. Sin duda. O sea, si logró entrar a la casa de dos familias que amorosamente le abren las puertas para protegerlo y con argumentos engañosos termina luego develando su personalidad en el caso tuyo intentando abusar de ti y en el caso de los menores fallecidos simplemente dejando correr toda su maldad. Margarita, volvamos a aquello porque lo que nos da pena y lo que conversábamos en comerciales es que cuánta rabia aguanta el mundo cuánta violencia aguanta y cuánta capacidad tenemos para seguir creyendo en nosotros porque lo peor de todo esto es que la desconfianza avanza y las sensaciones solidarias se van perdiendo. ¿Qué te pasa a ti con esto, Margarita? Claro, lo que pasa, Sergio, es que hay que explicar a las personas que... Tenemos un pequeño desfase de audio con Margarita Rojo. Mientras lo solucionamos... ¿Me escuchan? Ahí sí, perfecto, Margarita. Bueno, lo que estaba diciendo es que en realidad, Sergio, es muy importante la pregunta que tú planteas. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar a las personas que utilizan y manipulan con la victimización. O sea, esta persona se mostraba muy víctima, muy humilde, muy pobre, pobre de emociones, una persona carente. Pero fíjate que para poder discriminar aquí hay una cosa común él no tenía amigos y los vínculos que él hacía, que tendrían que ser vínculos profundos, son vínculos superficiales, son vínculos utilitarios. Porque recordemos una cosa, si nos paramos en la postura de que sería un perfil psicopático, los psicópatas ven a las otras personas, a los otros individuos como cosas y por lo tanto son tratados como objetos y ahí la conducta depredadora que puedan desplegar. Es decir, al otro no lo van a ver con ninguna consideración. De ahí la falta de empatía, ¿no es cierto? Ausencia de emoción, ausencia de remordimiento. Me cuesta entender eso de que alguien vea a un otro como una cosa, como algo que solo te puede traer beneficios. Claro. ¿Qué es eso? Claro, lo que pasa es que mira, fíjate, la literatura especializada plantea que el 3% de la población podría ser psicópata. Nosotros tenemos que entender, la pregunta es ¿nace o se hace? Y acá tendríamos que responder que es una combinación de ambos aspectos. Cuando alguien trae una predisposición y el ambiente facilita que aparezcan esas conductas, porque lamentablemente hay que decirlo, en Chile se ha perdido el orden establecido y por lo tanto cuando se pierde el orden establecido se pierde el respeto a las leyes, a las normas. La gente te dice oye, no reprima. ¿Tú sabes lo que significa reprimir? Significa contenerse. Y cuando las personas comunes y corrientes pierden eso, imagínate lo que pierde el psicópata. Es decir, ese psicópata encuentra un nicho propicio para desplegar comportamientos psicopáticos. ¿Ya? Entonces, obviamente que facilita un ambiente que propicia esa situación, porque lo que debería haber ocurrido acá, Sergio, es que debería haberse investigado esas causas. Debería haberse investigado el caso de la joven que denunció del otro caso y establecer un perfil serio, porque sí habían elementos importantes, esta persona con eso de andar mostrando armas, con eso de andar mostrando cosas, son detentar un poder, es intimidar al otro, transgredirlo. Y esa información, Sergio, no se levantó. Por lo tanto, cuando una persona común y corriente transgrede el orden establecido, tú lo has visto, lo hemos visto lamentablemente en nuestro país, imagínate un psicópata, lo que puede llegar a ser. Me gustaría preguntarle a Camila, después de hacer su denuncia, ¿recibió apoyo desde el Estado, apoyo psicológico, apoyo legal? no, para nada, no, de nada. Nadie, nadie se acercó, nadie te dijo nada. contactaba por aquí, ¿cuánto estaba por aquí, pero no? No, nada, tú pasó esto de que hayan matado a esos dos hermanos y recién empezaron a contactarse conmigo, pero antes de eso, no, nada, ni un llamado, nada, lo que es, nada. Por eso, esa fue la razón por la cual, esa fue la razón de la cual yo empezara con la funa de mi Instagram personal, porque nadie me llamó ni fiscalía, nada, y yo dije, es una persona peligrosa, es una persona que no puede estar libre. En una de mis publicaciones, en la última que subí, que fue el 5 de abril, puse que con mi familia ya estábamos cansados de estar esperando justicia, que la justicia en Chile era demasiado lenta, que estaban esperando que pasara una desgracia para ir recién, pero ver el tema de este mío, ese es el punto. También puse que si a mí en algún momento me pasaba algo, fue él, porque yo no voy a desaparecer, porque sí. Eso no puede ser. ¿Él ha intentado funarlas también ustedes? Claramente que sí, él cuando empezó a ver las funas que yo le estaba haciendo contra su persona por su acoso, mensaje, ciberbullying ni un montón de cosas, él también empezó a funar a mi familia con cosas que son totalmente falsas y sin pruebas. Yo todo lo que yo subí fue con pruebas. ¿Pidió un crédito con esta casa, con este domicilio? Exacto, él quedó sin trabajo y pidió un crédito con el domicilio de nosotros, porque él no tenía ninguna cuenta con domicilio asociada y claramente en un lugar bancario le van a pedir una dirección y algo que verifique su dirección. Claro, solamente... para Camila y para Alejandro el periodista, o sea, devela absolutamente que no está funcionando cada una de las instituciones que se deben activar cuando una mujer es víctima de una agresión así. ¿Tú quieres decir algo, Carlos Collado? Esto nos está demostrando que no hay protección a las víctimas. Carlos. Lo que pasa es que tendríamos que establecer si es que está funcionando en un sistema y que es debemos cambiarte al sistema. Hoy día un fiscal puede decidir si investiga o no investiga sin rendirle cuenta a nadie. Entonces, ahí está el problema. Si nosotros decimos que está funcionando, sí, está funcionando el sistema. El fiscal decidió no seguir con esta investigación. Eso es lo que hay que cambiar. Porque el fiscal no puede decidir de buenas a primeras si lo investiga o no. Él debería investigar cada uno de los casos. Pero, perdón, mantiene en desprotección absoluta a Camila. Y eso es gravísimo. O sea, pero veamos lo que ha ocurrido en el matinal hoy. Tenemos a una madre que está desesperadamente buscando a su hija y resulta que la pericia de la computadora y del teléfono recién ocurre ahora. Reactiva la reacción. Reactiva. Estoy haciendo hincapié, ¿verdad?, en la redundancia. Reacciones reactivas. Y además ahora, Camila, a ver, una pregunta también muy sencilla a ti en el Tavo. ¿Estás durmiendo? ¿Tienes insomnio? ¿Te sientes todavía desvalida? No. ¿Es que eso es? Totalmente. No estoy durmiendo nada y los días anteriores estuve trabajando, me tenía que levantar todos los días a las cinco y media de la mañana. No he dormido nada. No puedo dormir porque siento un ruido y despierto, salto, porque estoy desprotegida. aunque sí estoy protegida por alguna medida de seguridad que es por la municipalidad. Perfecto. Entonces, Camila... La municipalidad, el alcalde y directores... Y ellos te están ayudando, pero igualmente no debería ser así. Absolutamente estamos demostrando que no está funcionando el protocolo. Además de la investigación, pensando que se podría haber evitado el caso del bosque, pero no hay protección para una víctima. Camila, te queremos agradecer la confianza, a tu papá también, a don Jaime, a Alejandro, el periodista que está ahí en terreno contigo. Gracias, insisto, por la confianza y por ese llamado telefónico que recibimos en la jornada de ayer que nos permite entonces dar cuenta y mostrar una vez más que hay cosas que en este país no están funcionando como corresponden. Sí, bueno, usted lo ve, ¿no? A la distancia, en mi espalda, la despedida de estos dos hermanos que la familia le decían los inseparables y que hoy lamentablemente son despedidos juntos también. Un día nublado aquí en la comuna de Maipú, en el parque El Sendero, en medio de lo que yo les comentaba, la incertidumbre, el dolor de una despedida, pero además la incertidumbre de no saber dónde está hoy, a esta hora, el principal sospechoso en este crimen de la comuna del bosque. Hay características claras y la familia nos ha pedido comunicárselas a la comunidad para que usted, si tiene algún antecedente que pudiese dar luces del paradero de este sujeto, lo comunique a las policías, no a través de las redes sociales, a las policías. Nosotros elaboramos una nota justamente con esas características, con el perfil de este principal sospechoso en este doble crimen de la comuna del bosque, como yo les comentaba. además de eso, los testimonios exclusivos de una familia que lo alojó en su casa, en similares características de cómo él justamente ingresó a la casa de estos dos hermanos. Vamos a observar la nota y al regreso volvemos aquí en esta dolorosa despedida de Rubén y Catalina. Yo quiero saber por qué lo hizo, qué le pasó, qué fue en ese momento, pasó por su cabeza para hacerle daño a dos personitas que lo querían mucho, que lo consideraban como un verdadero hermano. Para esta madre, no cabe duda que el responsable sería uno solo, el hombre a quien acogió en su casa y convirtió en su familia, el mismo sospechoso para todo un país, también lo es para ella. Su llamado es que el sujeto sindicado como el presunto responsable del doble homicidio se entregue a la justicia cuanto antes. Nosotros lo habíamos acogido en nuestro hogar porque lo vimos muy desvalido, muy vulnerable y no lo creo justo que él nos haya pagado de esta manera. La pena estuvo total, esa es la raíz, la pena, ya después fue frustración, fue rabia de saber que fue la misma persona con la que estaba viviendo ellos. Yo creí que habían entrado a robar de primera, entraron a robar, nos mataron, todo, pero nunca me puse a pensar que fue la misma persona con la que le compartían cuarto, o sea, uno se pone a pensar que no puede confiar ni en su propia sombra. El hombre identificado con las iniciales FECBDC y cuyo paradero se ha convertido en el gran enigma de las policías contaría con un historial de comportamientos polémicos tanto en lo personal como en lo laboral al punto que su llegada a la vivienda de las víctimas en el bosque no era la primera ocasión en que apelaba a terceros para conseguir hospedaje. Todo comenzó hace muchos años atrás, llegó con la misma faceta, simpático, respetuoso, caballero, trabajador, y muy humilde, ese es el punto. Ya para el estallido social, vino con la misma historia acá en mi casa con mi familia, que la mamá lo había echado, que no tenía donde vivir, que no tenía trabajo por el estallido y nosotros de buena persona, de buen corazón para dejarlo en la calle, aparte que igual era amistad mía, lo recibimos en la casa. A medida que ha pasado el tiempo, pasaron las semanas, se vieron conductas demasiado extrañas sobre él, se empezó a notar el tema de su obsesión hacia mi persona, su celo hacia mi familia, porque pasaba tiempo conmigo, incluso hasta de mi pareja. Empezó ya a meterse a mi pieza, lo cual tenía que echarlo, claramente, porque necesitaba mi privacidad. ¿Pero qué hacía en la pieza? ¿Entraba y qué te decía? Entraba y se acostaba y se quedaba ahí por él, él dormía ahí, eso era su pieza para él. Entonces ahí empezaron sus conductas de manera más violenta, verbalmente, sus malas caras, sus malas decisiones y... ¿Qué tipo de decisiones? Por ejemplo, despertaba de mala y reaccionaba de mala manera, se levantaba, no hacía nada y ahí se empezaron a generar más conflictos hacia su persona, porque ya era tanto y solamente quería estar conmigo. Él acá, cuando llegó, era pasivo, prácticamente como bien cariñoso, que él decía que se sentía como en familia, pero al ir pasando el tiempo, empezó a mostrar sus rasgos más o menos psicopáticas, como el uso de armamento, mostrar su cuchillo, pido unas pistolas a fogueo, jugaba videojuegos, esos videojuegos de cortar cabezas, sangramiento, ahí empezamos a notar como que tenía algo psicópata, como que era cambio de polaridades, de repente estaba bien, de repente estaba mal, de repente estaba en la casa tranquilo, salía y salía a correr, voy a cazar pokémones, decía. ¿Dónde está hoy el único sospechoso el enigma de su desaparición crece a medida que pasa las horas y junto con las miles de preguntas que deja su ausencia, surgen testimonios respecto a su comportamiento? En una ocasión que llaman a unos mecheros robando en el local y él aparte de eso lo roció con gas pimienta y por eso lo invicularon del local, lo sacaron del local, lo echaron del local, porque no había hecho eso y la otra que siempre lo veía que andaba con cortapluma en las mochilas en el momento cuando uno le daba la salida o el bastón eléctrico que eso estaba prohibido para nosotros los guardias usarlo. Era agresivo y era agresivo. Siempre que pillaba a alguien robando y lo entiendo actuaba con la violencia. Si había forma, había pelea, era de los primeros que partía a pelear, que no es la idea. Y tú decías que él también era fanático de los juegos y tenía algunas poleras con algunos elementos. Sí, sí, siempre yo de repente lo veía que me llegaba y le decía a Fernando ¿por qué están transpirados? ¿A dónde venís? No es que me venía cazándome Pokémon, me gustaba cazar Pokémon por el celular y de repente los polerones me dio unos signos medio raríficos. Así que yo creo que tenía problemas psicológicos. Más que nada más a todo lo que hacía él por sus actitudes psicológicas. Sí, yo creo que Fernando ha tenido que tener problemas para el gatillado todo lo que cometió, todo lo que hizo. Lo que se sabe de él es que habría cerrado todas sus redes sociales y que le anteceden comportamientos sospechosos relacionados incluso con agresiones y violencia. Hubo una noche que él se metió en mi pieza, se tiró encima mío y yo lo empujé y llamé a mi papá claramente y ahí fue donde ya terminó todo contacto con él. Pero después vino el infierno hacia mi vida. ¿Por qué? Porque las llamadas de números desconocidos, los acosos por redes sociales. Hubo un tiempo que tuve que cerrar mi Instagram, mi fase y tuve que hacer a un lado mi vida hasta que yo dije no, basta. Hicimos denuncias correspondientes, pedí orden de alejamiento, mostré todas las pruebas necesarias pero la justicia no hizo nada. Hablaba de cosas violentas, más que nada de su pega, de que él era guardia, que él era aquí, que él era allá, cómo le pegaba a los mucheros. pero era por día, era cuando despertaba de mala. ¿Él se divertía golpeando, sentía que era adrenalín? Según él, le encantaba su pega, era su pasión, lo que él quería. Se notaban las conductas. respecto a su historial policial, existirían entre otras situaciones de menos gravedad, una causa de marzo de este año en la que figuraría como imputado por el delito de abuso sexual, según antecedentes de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Para este caso, en tanto, como aún no se ha podido comprobar una eventual participación, su figura es la del sujeto de interés. ¿Esta persona que recibe a la vivienda es parte del grupo objetivo de investigación? Sí, es parte del grupo objetivo de investigación. Pucha, tengo tanta tanto agradecimiento por mi vecino de aquí de Quintana Normal, por mi vecino del bosque, por mi vecino de La Pintana, por mi vecino de La Cisterna, gente que me llamó de otros países, muy agradecida, mando muchos abrazos virtuales para todos mis vecinos, sobre todo los de donde yo vivo, que hicieron todo esto también para que no pueda volver a ocurrir, no debe volver a ocurrir algo así. Aperrado los dos, siempre con su sonrisa, siempre motivando a uno al otro, los dos son muy se querían entre ellos, nos querían a nosotros, nosotros los queríamos a ellos y la principal que ellos siempre tenían y los motivaban a todos nosotros que era, tenían una sonrisa en su casa. El pasado lunes a las 18 horas el sujeto debía presentarse a trabajar al lugar donde se desempeñaba como guardia de seguridad, sin embargo, como ya sabido por todos, desde aquel día se le perdió su rastro con 29 años y varios testimonios de cercanos que revelan un actuar por lo menos sospechoso, este hombre se ha convertido por lo pronto en el sujeto más buscado, donde estará sospechoso de uno de los crímenes más horrendos que recuerde la tranquila comuna del bosque. Ahí lo escuchábamos y alguien decía no tiene que volver a ocurrir, pero ¿quién nos garantiza de que la próxima semana estemos en otra comuna con otra familia hablando del mismo problema, del mismo drama? Esta bomba que llega de pronto con detalles que la verdad es que ya no son necesarios comentar. Ustedes son parte de la comunidad, son vecinos, son amigos, son personas que han querido y decidido luchar junto con la familia y usted me dice que no los van a dejar solos. No, nosotros nos vamos a juntar una vez a la semana a protestar, a hacernos escuchar. Es decir, aquí no se termina esta historia y sobre, aquí comienza y sobre todo porque aún no se puede terminar el paradero de este sospechoso. Vamos a comentarlo también con estas personas, vamos a comentar sobre algunos detalles que van llegando a cada minuto, pero todo eso entiendo, al regreso de unos compromisos que tenemos, ¿no, Tonka? Así es, Rodrigo, estamos atentos a lo que tú nos puedas comentar y esos nuevos antecedentes para entregar información clave en la investigación del caso, pero también... Y en el estudio se trata de esa sensación de inestabilidad y lo que está tratando de proyectar justamente en dirección de este terremoto político. Así ha sido llamado por algunos. Una vergüenza ha sido tildada, ¿verdad? Por otros. Vamos a estar con políticos, vamos a estar con nuestros analistas también electorales, pero ayer, ayer lo que veíamos en el server es un frenético movimiento en vistas a las primarias. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes salen a la cancha? ¿Qué está ocurriendo? Las consecuencias, todo aquello en el siguiente informe. Si usted pensaba que los dimes y diretes de los políticos se iban a relajar tras las elecciones, claramente se equivocó, porque la cosa está que arde entre los precandidatos presidenciales. Yo creo que es urgente la renovación de la política. Yo tenía 11 años y ya era alcalde de la comuna. Le hubiera gustado a los dos que hubiera estado en esta fotografía de unidad, de Ford, de Slavid. El día que dejemos de andar por la calle y yo siempre lo he hecho, tenemos que cerrar por fuera. He señalado cada vez que me lo han preguntado que no soy candidata. Camarada y amiga Yarna Proboste está disponible. Que lo diga con claridad. Con esta pinta llegó el candidato de Boboli a inscribirse oficialmente para las primarias presidenciales en moto con casco y bufanda. Y sí, yo también me fijé en el detalle que la moto y la bufanda combinaban. Seguro que no fue casual. Nosotros en la candidatura estamos llamando a abrir la cancha, estamos apostando un centro. Ustedes han visto personas como Javier Aparada, ¿no es cierto? Muchos otros están en esa misma y esa es la invitación que yo hago hoy día transparente, honestamente. Y encortémonos en la idea, encortémonos en las propuestas de lo que nos convoca de forma de ofrecer. Un ratito después y caminando muy relajado llegó Sebastián Sichel, el candidato independiente de la centro-derecha que no se demoró nada en tirar un palito a los otros candidatos. Le hubiera gustado a los dos que hubieran estado en esta fotografía de unidad de Ford, de Slavín. Nosotros estamos todos trabajando en ganar una primaria y nosotros nuestra forma de hacerlos así. Cada uno lo hace de la forma que quiere y yo nunca lo voy a hacer dentro de una oficina o de un partido. Los míos con Bototo y en la calle y esta inscripción también quiere ser ese símbolo. Así los dos, muy de amiguis, se felicitaron mutuamente y posaron para la foto. Más tarde y sin tanta parafernalia, Mario Desbordes también se inscribió en el CERVEL. ¿Por qué usted no fue al servicio electoral? El CERVEL nos señaló que no podíamos ingresar los candidatos, que por el tema de COVID y aforo nosotros no podíamos estar y Joaquín y yo decidimos cumplir eso. Así de simple. Es legítimo que nadie haya querido ir a estar afuera, súper legítimo. Nosotros preferimos que no porque además hay una limitante en cantidad de personas en la vía pública. ¿Y qué pasó con el candidato Lavín, se preguntará usted? Por Instagram comenzó a despedirse del municipio y se refirió a su campaña presidencial. Así que a partir de mañana comienza esta campaña para la primaria presidencial. Y quiero que sea también muy en el estilo que en mi estilo que en el fondo es recorrer Chile a partir de mañana mismo conversando con las personas en sus casas ojalá. Y de Chile vamos, nos vamos al terremoto de la DC. He señalado cada vez que me lo han preguntado que no soy candidata. Una decisión responsable para un partido como la democracia cristiana sería esperar un tiempo, escuchar bien a la ciudadanía, consultar con sus bases y con el mundo independiente. Declaraciones que fueron gatilladas tras un telefonazo del presidente de la DC a la senadora para saber si iría o no de candidata. Camarada y amiga Jasna Proboste está disponible a ir a una primaria de unidad constituyente que lo diga con claridad. Cuento corto, Fuad Chaim presentó su renuncia y al rato se aclaró por el chat que la senadora no tenía la puerta tan cerrada a la presidencial. Estimados camaradas, acabo de hablar con Jasna Proboste y esta es su posición. No he dicho nunca que no estoy disponible para alguna primaria con otras fuerzas políticas. Lo que he dicho es que es el partido el que debe resolver y no seré yo la que compita con mi camarada Jimena Rincón. Atentamente, Eugenio Ortega. Más encima del 41% de la DC no apoyó a Jimena Rincón en una votación del partido y ella se declaró en reflexión. No se demoró tanto en reflexionar eso sí porque pasada la una de la mañana dijo que estaba lista y preparada. Me dijeron que política es sin llorar. Nunca lo entendí. Política es una noble actividad llena de emociones. Estoy lista, preparada para competir en la primaria que sea y construir opción que derrota a la derecha. Ahora, prioridad 1 apoyar a candidatos a gobernadoras nacionales. Pero una cosa es de noche y otra de día porque la senadora este miércoles cambió de opinión y se bajó de la carrera presidencial por supuestas presiones del PS y el PPD. Lamentablemente no podía continuar con una candidatura que estaba torpediada permanentemente por las viejas prácticas de la política. Estaba en riesgo la elección de nuestros candidatos a gobernadores que van a enfrentar una segunda vuelta. La pregunta ahora es ¿qué pasará con la senadora Proboste? No pensar en candidaturas ni en aventuras personales por mucho que los plazos legales presionen. He resuelto continuar por este camino desde mi actual rol para seguir aportando a la unidad política y social de nuestro sector. Fíjese que al que le costó pero al final consiguió las firmas para inscribir su candidatura presidencial fue a Gabriel Boric. Así que finalmente Convergencia Social sí tiene candidato. Tenemos que estar a la altura no hay tiempo para peleas para egos para mirarnos al ombligo y yo estoy disponible para contribuir a esa unidad por ideas con principios con convicciones. Tras ello el diputado Marcelo Díaz del movimiento UNIR decidió bajarse de la carrera presidencial para apoyar a Boric y no fue el único porque el diputado Pablo Vidal de nuevo trato también dio un paso al costado para apoyar a la socialista Paula Narváez. Lo mismo hizo Heraldo Muñoz del PPD. Hemos sido notificados de un veto a quienes han apoyado hoy día mi candidatura. Son ellos los llamados a explicar por qué hablan de la unidad y luego no la practican. Así están las cosas en la carrera por la banda presidencial cuyos candidatos finales conoceremos recién después de las primarias de sus partidos. Si hay algo que está claro es que el terremoto fue este fin de semana. Lo que estamos asistiendo ahora son las réplicas y muchos corren despavoridos algunos lejos del Cervel otros hacia el Cervel. Tenemos una fotografía muy amplia muchos apetecen el cargo verdad y el sillón presidencial. Tanta gente tendremos exceso de liderazgo en Chile o más bien falta de liderazgo. Algunos titulares el PC y la Frente Amplio inscriben primaria sin el PS y Narvae dice que no garantizan gobernabilidad para Chile y después en el mismo periódico aquí la DC no llevará candidato a primaria y Proboste no cierra la puerta a la candidatura. Uno lee el periódico y escuchamos. Bueno, yo que soy la que se supone que hace show ayer me dediqué a contemplar el show patético vergonzoso del conjunto de la clase política pero particularmente de la oposición y eso no lo digo con placer. son primarias sin pueblo sin ciudadanía enquistadas enclaustadas en los partidos políticos que yo creo que es lo que está muriendo lo que está agónico y que además tienen elementos importantes como que no hay mujeres o sea son primarias patriarcales entonces yo creo que son unas primarias que no están escuchando lo que la ciudadanía requiere y que están ancladas en esta balsa que naufraga que son los partidos políticos tradicionales los partidos políticos y sus representantes fueron echados literalmente a patadas en el popó de la de la de la plaza de dignidad yo sigo en la misma condición sigo siendo precandidata presidencial de mi partido tengo la posibilidad de llegar a la primera vuelta y eso será algo que habrá que evaluarlo con el tiempo yo creo que lo más probable es que vamos a tener por ejemplo una primaria convencional todos los partidos tradicionales por supuesto la derecha pero también la izquierda toda ella sin excepciones está agónica va a morir creo que hay un sector importante de los analistas que se han comenzado a plantear con bastante resquemor que Daniel Javes se puede convertir en el segundo presidente comunista de América Latina después de Fidel Castro vamos a tener una primaria entre Daniel Jadue y Gabriel Boric que aparecería más sexy si tuviera algún contrincante en la oposición yo creo que pierde un poco de interés al estar sola aislada esa primaria pero que sin duda va a despertar interés porque además Gabriel Boric llega a esa primaria con serias posibilidades de no ser solamente el paquete el pushing ball que necesitaba Daniel Jadue para habilitar una primaria como candidato presidencial yo he sido excluida explícitamente de la primaria que se inscribió ayer desde hace mucho rato las motivaciones me imagino que pudieran tener que ver con que yo estaba marcando más que los dos candidatos que se presentaron allí quiero saludar con mucho cariño a toda la gente que está en el estudio y particularmente quiero enviarle un beso de la abuela si me lo permiten a Maro y a Sergio Lago con quienes en nuestro último encuentro tuvimos ahí un roce espero que disculpen a la abuela que se le pasó un poquito el tejo en esa oportunidad y el mismo cariño es siempre para ustedes y para qué decir para Tonka quien yo yo quiero respeto mucho bueno esas son las palabras de Pamela Giles en su análisis político señalando varias cosas interesante verdad el concepto de que ella y son palabras de ella habiendo realizado lo que fue el show el fin de semana también denuncia este otro show que efectivamente observamos ayer ahora también interesante lo que señala perdón pero puedo parar a propósito de esta música perdón subame la música por favor yo quiero saber si Sergio Lago dice perdóname perdón qué le responde a Maro qué le responde a Sergio a la diputada abuela Pamela Giles pero antes de responder lo vamos a buscar queremos revisar ese momento aprovechando los cinco minutos que nos quedan del programa y la música suena fuerte dice así mañana feriado perdón ¿lo tenemos? perdóname perdón Amaro me gusta a ver ese primer plano Amaro lo tenemos dirección en el momento ¿sí? me confirma dirección para darle pase para que Amaro y Sergio puedan responder por favor póngale play director ¿todavía no? ¿está? ahí está quiero saludar con mucho cariño a toda la gente que está en el estudio y particularmente quiero enviarle un beso de la abuela si me lo permiten a Amaro y a Sergio Lago con quienes en nuestro último encuentro tuvimos ahí un roce espero que disculpen a la abuela que se le pasó un poquito el tejo en esa oportunidad y el mismo cariño es siempre para usted y para qué decir para Tonka quien yo yo quiero y respeto mucho bueno las disculpas siempre se recogen siempre se recogen y sin duda que todos podemos tener buenos malos y pésimos días eso fue un día complejo más que para nosotros creo yo para ella porque nosotros estábamos haciendo preguntas nuestro rol es preguntar y bueno ella llegó con una temperatura especial a esta conversación por mi lado yo nunca guardo rescores en general así es que no va a ser esta la oportunidad y Amaro ¿qué dice? yo la verdad es que no tengo mayormente nada que decir ella es una persona que ha sido periodista reconoce también el trabajo que hacemos los periodistas y si algo a mí me parece que cachondearse del momento no corresponde yo creo que si algo también lo que ocurre en Chile es un exceso de farandulización de la política no formo parte del espectáculo hago mi trabajo hago las preguntas sea Tamara Giles sea quien sea me importa poco el color político si alguien en verdad se ofende y seguimos con las caricaturas sigamos con ellas me parece lamentable la verdad es que creo que hay mucho enjaque en el país y hay demasiados dolores acumulados para estar fanfarroleándose en estos momentos de esto ahora es curioso lo que dice antes de este capítulo que nos toca personalmente señala que ella se echó para atrás y que observó un show y diciendo antes se me acusaba a mí de hacer show pero lo que presenció ayer Pamela Giles como presenció gran parte del país sin duda fue un espectáculo de no alta calidad ahora también contrapunto señala que ella está ahí aguardando su momento para poder entrar en esta discusión hay que recordar a la ciudadanía que las primarias no están cerradas en términos formales si están cerradas las primarias oficiales en las cuales el CERVEL el Estado chileno financia estas primarias puede ocurrir que se reordenen estos procesos otras primarias extraoficiales de hecho es lo que va a ocurrir en vistas a lo que hemos observado en el mapa político y eso yo creo que es lo interesante señala Pamela Giles además la figura de que puede ser verdad relevante en el alcance de que no es solamente un palo blanco un punching ball como dijo ella en lo que son las primarias con Jadwe ¿por qué? porque como son primarias abiertas perfectamente también el Partido Socialista o el PPD podrían también pronunciarse y podrían desbancar eventualmente a una figura como Jadwe es lo que llaman también muchos de los analistas un ambiente muy líquido ¿qué significa un ambiente muy líquido? un ambiente en el que vamos a estar habituándonos a lo que es la incertidumbre y permanente bueno nos vamos cerramos el telón por hoy mañana estaremos trabajando en feriado pero vamos a estar de las 8 en punto también yo agradezco esas palabras me parece súper bien corresponde para mis compañeros para Mario y Sergio que son excelentes personas buenos profesionales y me corresponde decirlo bien por esas palabras a la diputada Pamela Giles así que vámonos con el perdóname vámonos con una sonrisa en el rostro han sido una mañana difícil sí pero apareció la pequeña han sido tiempos complejos y que algo por celebrar porque eso es lo que hay que celebrar que apareció Catalina de 15 años de edad eso es una maravilla Amaro sonríe la cámara por favor un primer plano para Amaro para que sonrías con tus ojos azules por favor muchísimas gracias los esperamos mañana bienvenidos cada uno cuenta yo te lo estoy pidiendo ojalá tengamos un tono político distinto sonríe nos vemos mañana a la audiencia chao que estén bien mañana nos vemos con caña como sea chao que estén bien